Interesantes y curiosas. Es lo que dice Víctor Camacho de estas imágenes captadas durante la primera hora de este pasado lunes por las cámaras de vigilancia de una familia hispana de Fresno. Sería cuestión de analizar bien, hacer zoom, poner algún filtro para que podamos tener una imagen más clara y poder ver si es la cara o la cabeza de este cero o es un tipo de capucha. Pero te digo, se tiene que analizar. Para eso contamos con personas que se dedican precisamente a hacer análisis de video. Tenemos al doctor Bruce McAvee, que es una de las eminencias de análisis de video aquí en los Estados Unidos y él es el que siempre nos apoya con el análisis de los videos. No hay duda de que existe vida fuera de nuestro planeta. Este tipo de avistamientos o de contactos, la gente llama y menciona que ven esto en sus casas. Hay países que tienen centros de investigación como Chile, como Argentina, Brasil, que acaba de abrir sus puertas a los investigadores dentro de las investigaciones que ellos han hecho de manera militar. Entonces te digo, si las Fuerzas Armadas están investigando esto es porque algo hay. Por su parte, la persona que grabó estas imágenes en Fresno dice que en su casa los perros sí han vuelto a ladrar tan fuerte como aquella noche en la que captaron las imágenes sus cámaras. Pero que él ya no quiere grabar. Ya ni la cámara quiero prender ya nada más. ¿Ya no estás grabando? No, ya no. Ya por temor a que volviera a pasar o algo, pues no. Ya no me da por prender la cámara ni salir afuera. Ya no quiero ponerle atención, ya no quiero ni pensar. No puedo dejar de pensar en eso. Gracias. Gracias. Gracias.